Bienvenidos a un nuevo video ecuaciones literales 1 por 1 Observemos el modelo En el lado izquierdo del igual tenemos un término y en el lado derecho tenemos 1, 2 términos Vamos a multiplicar primero este coeficiente de 3 cuartos por el paréntesis Más por más da más 3x más por más da más 4b Más por más da más 3x 4 por a 4a y más por más da más Igual Vamos a desarrollar también este producto, este monomio por este binomio Más por más da más 1 por x da x Sobre 3b más por menos da menos x sobre 3a Más Pegamos esta expresión Observemos los denominadores Son diferentes Vamos a buscar un común denominador Una expresión que me contenga a todos 12ab Me los contiene a todos Ese común denominador lo dividimos por el denominador y lo multiplicamos por el respectivo numerador Eso vamos a hacer en cada término El común 12 12ab Dividido el denominador 4b Y lo multiplicamos por el respectivo numerador Más para este 12ab 4a Por el numerador 3x Igual 12ab Sobre 3b Sobre 3b Por el numerador Menos 12ap 3a Por el respectivo numerador x Liberamos espacio Vamos aquí ¿Cierto? Más Más 12ab Dividido por el denominador 12a Por el respectivo numerador 5a Más 13b Observemos que podemos simplificar Esta b 12 12 12 Dividido 4 3 Por 3 9ax Ya tenemos esta porción 12 dividido 4 3 Por 3 9 9 Se me va esta a Bx Positiva Igual Igual Se elimina Se elimina Se elimina Y esta a Y nos quedaría esta expresión B El producto de un monomio por un binomio Lo multiplicamos término a término Como estos dos Como estos dos son positivos y este también Todo nos va a dar positivo Quedaría Más Este producto 5ab Más Más 13b Al cuadrado Producto de potencias de la misma base Conservo la base Y sumo exponentes 1 Más 1 2 Semejantes En el lado izquierdo No hay En el lado derecho No hay Cierto Entonces Necesito despejar x Cierto Porque De la última letra del alfabeto De las últimas Y la a y la b Van a ser constantes Entonces vamos a reunir Los que tienen x En un solo lado Y los que no tienen x En el otro lado Estas dos bajan iguales Porque Están a la izquierda Al igual Conservaron la izquierda La posición Si esta la cambio La estoy transponiendo Le cambio el Signo Le cambiamos el Signo Y aquí nos va a quedar 5 A b Más 13 B cuadrado Todo lo que tiene x En el lado izquierdo Lo que no tiene x En el lado derecho Semejantes Observemos Quien tiene esta forma A x A x A x B x B x Los del gancho 9 B menos 4 5 veces lo mismo 5 veces lo mismo A x 2 rayas 9 más 4 9 más 4 13 B x Es igual Aquí que podemos sacar Podemos sacar Factor común La b La de menor exponente Nos quedaría 5a Si multiplicamos Esta por esta Llegamos a esta condición Más por más da más ¿Qué expresión? ¿Qué le falta a esta expresión? Para ser igual a esta Mediante un producto Le falta el más El 13 Y la b B por b B al cuadrado Y Colocamos el 13 13 por 1 13 Positivo Factor común aquí Sí, claro Tenemos común Coloquemoslo en esta de lado La x Que es la que vamos a despejar Que es la x Que es la que vamos a despejar Entonces nos quedaría 5a Si desarrollamos el producto Nos da el primero Y Para el segundo ¿Qué le hace falta Para que sean iguales Mediante un producto? Le hace falta Véanlo aquí 13bx Positivo Listo Igual Igual A esta expresión B Que multiplica 5a Más 13b Liberemos espacio ¿Qué está haciendo el paréntesis Con la x Multiplicando? Entonces Ese paréntesis Va a pasar a Dividir x Nos va a quedar Esta expresión Es el Numerador 5a Más 13b Y esta va a ser El denominador 5a Más 13b Son iguales Sí, claro Entonces ¿Cuánto vale x? Vale B Esta sería La solución Al modelo planteado Espero que te haya quedado Claro Suscríbete Comparte la información Hasta la próxima